Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este viernes día 12 de mayo. Despedimos la semana un viernes más y lo hacemos analizando las principales noticias de estos últimos días junto a Carlos Magdalena. Muy buenos días Carlos. Hola Cristina, muy buenos días. Bienvenido un viernes más al programa. Muchas gracias por invitarme. Ayer avanzábamos junto a nuestros compañeros de informativos el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular que iba a tener lugar en la tarde de ayer. Desde las 8 de la tarde estuvieron reunidos Carlos en un comité ejecutivo que se antojaba bronco porque sigue habiendo discrepancias y lo veíamos esta misma semana por esa denuncia interpuesta por los dieguistas. Bueno, yo creo que el análisis es más amplio que lo que sale y trasluce en los medios de comunicación. El sistema de la partitocracia en Cantabria es idéntico al sistema evidentemente del resto del país. Yo soy igual que muchos el partidario de que hay que cambiar el sistema totalmente. Esta democracia cautiva tiene que dejar de ser cautiva y tiene que ser democracia para todos los ciudadanos. Un sistema realmente representativo que represente los intereses de los ciudadanos en común. ¿Qué está ocurriendo? Pues que afloran en este sistema de la partitocracia en España, pues afloran los defectos, los vicios que tiene el sistema. Como digo, hay que cambiarlo y lo que está ocurriendo en Cantabria es fiel reflejo de la situación de la partitocracia. ¿Qué pasó? ¿O qué pasó para llegar a esta situación en que se encuentra el Partido Popular? Pues perdieron las elecciones, perdón, ganó el Partido Popular las últimas elecciones, pero por una cuestión de visceralidad, de animadversión, de enemistad entre los dos líderes, de una parte Revilla y de otra parte Diego, pues no pudieron ni tan siquiera hablarse, porque digo, ganó el Partido Popular. En buena lógica, los líderes políticos no pueden enemistarse de forma personal contra otro líder político, porque deben de dejar aparte y al margen sus intereses personales y representar los intereses de los ciudadanos. Aquí ha ocurrido todo lo contrario y esa visceralidad produjo el que una formación política que ganó el Partido Popular no hablase nunca con otra formación política que podía ser bien el PSOE o bien el Partido Regionalista de Cantabria. Así las cosas, pues normalmente en un sistema homologado europeo democrático, cuando se pierden las elecciones y de la forma tan brusca que las perdió, digamos, el Partido Popular en el sentido de que no obtuvo la mayoría absoluta, pues lo que tenía que haber hecho el comité, la junta directiva, es haber dimitido, como ocurre, por ejemplo, recientemente se celebraron unas elecciones en Inglaterra y el señor Cameron, pues, perdió las elecciones y llegó el famoso Brexit. Sin ningún espaviento, llegó la señora Miss May y ocupó el cargo y hubo otra junta y tal. Eso en España no ocurre, ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, se agarran, se atornillan a los puestos de trabajo, que digo yo, y ahí siguen y siguen. Entonces, el señor Diego no dimitió, la junta directiva ejecutiva del Partido Popular no dimitió y finalmente uno de la junta directiva, que fue María José Buruaga, se alzó con la victoria. ¿Qué ocurre aquí? Pues que están cuestionando la victoria de una parte y también todo el sistema. Porque realmente me puedes preguntar, ¿qué diferencias se están debatiendo en el Partido Popular? Yo creo que ninguna. Yo creo que lo que se está debatiendo es, quítate tú para ponerme yo. Y con esa reflexión es con la que los ciudadanos se quedan. Uno de los motivos que Buruaga alegó, precisamente para presentarse, es eso que tú estás comentando, que con Ignacio Diego como líder no se puede llegar a consenso ni a hablar con ninguna otra fuerza política en Cantabria. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que no se pudo hablar, y no es que vaya en contra de lo que dice mi buena amiga María José, ni cuando perdieron al estadio, ni antes, porque la situación caótica que existía entre el Partido Popular de falta de comunicación con el Partido Regionalista era total. O sea, que además, que puede ponerse en el fiel de la balanza esa cuestión para justificar el por qué se presenta. Pero yo insisto, lo que tenía que haber hecho en buena vis, cualquier partido político cuando pierde las elecciones es dimitir y dar paso, porque estamos en una democracia que debe ser transparente, debe ser de los ciudadanos, no puede ser de las familias, porque da la casualidad, y tú lo sabes, y los televidentes también, que se apunta un señor a un partido, y luego apunta a la mamá, al hijo, al sobrino, al primo, y lo que hacen, por desgracia, es como una gran familia dominante en un partido político, y le llaman las familias de los partidos políticos. Yo creo que el partido político tiene que perder esa naturaleza intrínseca que tiene a inicio, desde el principio, y llegar a ser un partido transparente y de los ciudadanos. Cuando se consiga esa, pues se habrá dado un paso adelante en el sistema de la partidocracia en España, que es absolutamente necesario hacerlo, además de que se podía haber hecho ya muchas más cosas, sin embargo, el señor Rajoy, con su mayoría absoluta que estuvo en Madrid, pues no lo ha conseguido. Y nos encontramos en esa tesitura. ¿Qué va a ocurrir ahora en el Partido Popular? Pues un desgaste general entre todos, porque ahora, antes de entrar en el programa, he llamado, la noticia es que María José, en el comité de ayer, ha dicho que ella va a ser el portavoz del grupo parlamentario. Ha hablado de bloqueo, ¿no? Sí, ha hablado ella de bloqueo, porque dice que el grupo parlamentario no la permite a ella, digamos, ser el portavoz del grupo parlamentario, porque ella es la presidenta. Pero, ojito, he hablado con Van den Heiden, que es el actual portavoz ahora del grupo parlamentario, y ahí están sus cuites entre ellos. Y, lógicamente, ha reunido al comité ejecutivo para decir, yo quiero ser la portavoz, pero, cuidadín, porque, me dice Van den Heiden, existe autonomía en el grupo parlamentario y luego somos nosotros, los afines a Diego, los que somos mayoría y nombramos el portavoz. Ahí están las cosas y así se va a estar produciendo un rififarre entre ellos que está perjudicando la credibilidad del Partido Popular como ente, como ente. ¿Que cómo van a ser las cosas? Pues muy malas, porque, claro, ahora, por ejemplo, Van den Heiden va a querer seguir siendo, digamos, portavoz. ¿Qué tiene que hacer la presidenta del partido o el comité ejecutivo? Pues, sancionarles, expulsarles del partido. O sea, que la situación puede entrar en unos derroteros de gravedad muy perjudicial para las siglas Partido Popular. El grupo parlamentario es fiel reflejo de lo que pasa en el partido, porque están prácticamente divididos a partes iguales. Si en ese congreso regional del pasado 25 de marzo la victoria de Buruaga no hubiese sido solo por esos cuatro votos, hubiese sido más amplia, ¿la cosa hubiese cambiado o no? Sí, yo creo que hubiese cambiado. Es que, claro, vamos a un congreso que está cuestionado, a un congreso que por cuatro votos han salido. Y, por otra parte, podía haber asumido la derrota de la triunfadora, que en este caso fue María José Buruaga, pero no lo han hecho porque, además, ellos dicen que existen unas... Irregularidades, ¿no? Unas irregularidades profundas e ilegalidades. Entonces, están en ello, incluso ya están en los tribunales. Es decir, que el rififarre es total, el caos es mayúsculo, y creo que con medidas disciplinarias no se va a conseguir nada. Tiene que ponerse, y lo dije en algún otro programa, a dialogar, a sentarse en una mesa, a intentar, digamos, solventar sus diferencias, porque representan más que sus propios intereses personales. En principio, representan los intereses de los ciudadanos que les han votado, que ha votado al Partido Popular, y que están desacreditando sus siglas, los unos y los otros. Ayer se habló en ese comité ejecutivo del que han nombrado como proceso de reconciliación la propia Buruaga hablaba de que ha enviado cartas a los distintos militantes del Partido Popular, que ha tenido respuesta por parte de alcaldes, y que, en principio, ese proceso de reconciliación marcha bien. Yo he visto esa nota, la he visto allá anoche, y sobre el papel parece que las cosas van bien. Pero he hecho unas llamadas hoy por la mañana, y me parece que las cosas siguen en su sitio. Las posturas, en principio, son irreconciliables, van a ser muy difíciles de encauzar, y el lío está montado. Está montado y yo le llamo ya a la casa de los líos, porque un día sale una cosa y otro día sale otra. En fin, yo les invito y les invitamos... ¿Realmente son posturas irreconciliables, Carlos? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque ya se ha ido a lo personal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sí, o estás conmigo o estás en contra mía. O si no puedo yo, tú tampoco. Son posturas muy santanderinas, muy de aquí. Somos muy brutos, ¿qué quieres que te diga? Entonces, ahora, la situación que tienen ellos es que han dicho tantas burradas, incluso a través de las redes sociales, tantos insultos y a veces incluso, y lo siento decirlo, de forma soez, que es reconciliar... Pero todo se puede hacer. Yo creo, Cristina, que estamos para dialogar, estamos para pasado mañana, y deben de empezar a pensarse muy mucho el seguir en esta derrota tan mala que tienen emprendida y que además les puede llevar directamente al abismo. Durante esta semana, cuando se conocía que esa demanda que se había interpuesto en Madrid por parte del sector dieguista no prosperaba y les han mandado hacerlo aquí, a nivel regional primero, muchos medios hablaban de que Génova se ha limpiado las manos, ¿no?, en esta competencia en el Partido Popular Cántabro. ¿Se puede interpretar así? ¿O realmente no se han seguido los pasos que había que seguir? Yo creo que Génova, en este caso, y si vamos hacia atrás y ponemos la moviola, tiene mucha culpa de lo que está sucediendo ahora aquí. Es decir, quiso encauzar un proceso y al ver que el proceso se le iba de las manos, lo dejó ahí tirado. Es decir, inicialmente fue María José Buruaga, y lo sabe todo el mundo, y fue Ignacio Diego a hablar allí con el señor Maillo. El señor Maillo, pues, más o menos dijo que la línea que Génova apoyaba era la de María José Buruaga, la renovación, etc. Y Ignacio Diego, pues, tenía que haber, en principio, como hacen aquí en la partidocracia de este país, haber asumido el sistema, el sistema de funcionamiento que tienen adquirido aquí en nuestro país. Y no lo quiso asumir, quiso decir, así, yo quiero seguir, yo quiero seguir siendo presidente y quiero ir a las elecciones. Y es ahí, en las elecciones, donde Génova ya no supo modelar el sistema y se encontró, pues, con un pie atrás y otro delante y muy mal ideada, un traspié. Yo creo que mucho de la culpa de la situación actual viene de Génova y del mal funcionamiento y de las malas ideas y gestiones que han realizado en la central del Partido Popular. Bueno, mientras siguen estas posturas enconadas en el Partido Popular, esta semana publicabais en Cantabria liberar una noticia referida a la situación económica de las familias y de las empresas cántabras. Y, desde luego, que pese a los datos que hemos analizado en pasadas semanas, Carlos, sobre el paro, estos datos sobre la quiebra de muchas familias en nuestra región no son nada halagüeños. No, es muy grave lo que está pasando en Cantabria. Pero eso que decimos nosotros en Cantabria liberal es fiel reflejo de lo que está ocurriendo en Cantabria. Mira, el otro día estuve en la conferencia que dio Ángel Agudo de presentación del sistema económico de Cantabria y la situación económica de Cantabria. Y ahí, Ángel, buen amigo, dijo lo que todos sabemos, que Cantabria es una autonomía en declive, que Cantabria no va a recuperar su PIB que tenía antes de la crisis hasta el 2019. Es decir, entonces, ¿la situación cuál es? Pues muy mala. No tenemos crecimiento. El crecimiento que se augura para el país es de un 3.5 y Cantabria, según todos los índices, habla de un 2%. O sea, que eso es muy grave porque si no crece Cantabria no recupera su estado de bienestar. Y la situación del tejido industrial pues no es buena. La situación de Cantabria es muy mala y los parámetros, todos los índices que existen de economía son negativos. Hoy mismo hemos publicado que en el último mes el decrecimiento de las empresas en Cantabria ha sido un 3.2. Es decir, que el declive sigue. ¿Qué ocurre? ¿Qué soluciones? Porque no basta decir los errores y la situación es mala. Pues solamente tienen uno. Tiene que cambiar el sistema político-económico de subvenciones que es lo que está haciendo el gobierno regional de Cantabria. Tiene que utilizar menos la subvención a través de Sodercán que es el banco, decimos que es el banco del gobierno de turno. Antes era del PP, ahora es del PRC-PSOE, por el cual reparte los dineros de los cántabros. Tenemos que ir a un sistema más liberal. Es decir, repartir esos dineros un poco y fundamentalmente a la gente que lo necesita, pero no repartir ese dinero a empresas que se encuentran en un sistema, digamos, de recesión, a unos sectores económicos que no tienen futuro o que tienen un futuro a corto plazo. Debemos de ser muy cuidadosos con el dinero de todos los cántabros porque si no se cambian las estructuras económicas y seguimos como se está haciendo, es decir, recaudar para pagar, para repartir la miseria, no vamos a ninguna parte. Cantabria no puede salir si no se cambian las estructuras económicas que venimos teniendo desde hace dos años. vemos en nuestro entorno que todas las comunidades autónomas están creciendo. Luego, entonces, algo estamos haciendo mal y por eso yo apelo a los indicadores, a los representantes económicos de Cantabria, pues que se muevan ficha. Aparte, que tenemos unas instituciones extractivas que no son tampoco poseedoras de hacer un cambio innovador en la economía. Tenemos una cámara de comercio que prácticamente está quebrada y es de una época anterior. Tenemos una COE que no se mueve. O sea, instituciones extractivas las llamo yo porque no tiran para adelante. No son de los ciudadanos sino que son de unas clases elitistas que son de antaño y hay que mover ficha, hay que mover, hay que dar gasolina para que carrule un poco la economía de Cantabria cambiando, insisto, las estructuras económicas. Bueno, pues Carlos, una semana más. Muchísimas gracias por el análisis. Nos vemos el próximo viernes.